Buenas tardes a todos. Me gusta mucho lo de surfear complejidad porque creo que Wisher es una organización también muy bueno cada vez más compleja y lo que intentamos hacer es también surfear un poco lo que lo que está pasando en el mundo ya llevamos tres años surfeando la pasamos bastante bien y nada hoy les voy a hablar de cómo hemos visto la transformación desde el punto de vista de empresas tradicionales por ahora tenemos dos partners que son maif y tomás va a hablar con nosotros en 15 15 minutos y es en cf maif es una empresa de seguro y cncf es la renfe francesa y más que nada con esas dos empresas lo que hemos hecho es abrirles la mente un poco y darles introducciones y muchos contactos en el mundo de la innovación en francia y en otros países y bueno en la presentación les voy a enseñar unas innovaciones que esas empresas han llevado a cabo y para empezar creo que eso es lo que es lo más importante que hay que recordar para una empresa tradicional ella es robin chase y habló en parís en el wiser fest el este año explicando que todo lo que puede convertirse en una plataforma se va a convertir en una plataforma y todas las empresas que que vemos en la economía colectivas las nuevas startups al final son plataformas y al final más allá de economía colectiva de lo que de lo que se trata que las plataformas están comiendo el mundo entonces para para una empresa tradicional lo la estrategia es cómo convertirse en una plataforma por innovaciones adentro o a través de partnerships con plataformas de que sean startups o innovadores entre todas las estrategias que que hemos visto estos estos es ahí no bueno perfecto que hemos visto estos últimos años de empresas que han intentado transformarse a través de la economía colectiva son estas y hemos intentado bueno informar con con este con esta diapositiva todas las estrategias entre las que han llevado a una transformación muy sistémica a una transformación que ha conseguido que la empresa se abra más a su entorno y las que son bueno digamos menos visionarias y claro las que están en naranja y en rojo son las que a veces han conseguido que el cambio llegue menos rápido pero no han conseguido una transformación real de esas empresas entonces más que nada son las cuatro a la derecha arriba que han llevado cambios más radicales y más bueno también positivos en esas empresas desde la transformación hacia un modelo de plataforma la creación de nuevos nueva oferta para los las empresas de economía colectiva hacia inversión y partnerships con 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 startups de la economía colectiva bueno vamos a ver qué han sido las las iniciativas y las innovaciones por parte de empresas tradicionales bueno este es un ejemplo de comunicación de comunicación de comunicación un poco washing digamos o viejo mundo es en francés pero les voy a explicar lo que lo que hay que entender es que esto viene de ibis budget que es una marca de hotelería es un hotel pero es un hotel budget para gente que no tiene tanto es como 30 euros o 40 euros la noche entonces ellos son los que han parecido la competencia de airbnb lo más fuerte entonces han trabajado con una con una agencia de comunicación y te explican cómo pasar un fin de semana con el consumo colaborativo entonces te vas en compartiendo tu coche vas a cenar en la casa de un habitante de esta ciudad vas a visitar la ciudad con un habitante y vas a volver compartiendo tu coche pero claro vas a dormir en el hotel o sea que es esto es es pura mentira o sea que te explican cómo cómo pasar un fin de semana con el consumo colaborativo y lo haces todo de forma colaborativa pero dormes en un hotel y esto para nosotros y bueno que ha pasado en twitter han recibido como muy un montón de tweets diciendo pero cómo pueden decir esto que es una mentira y entonces fue todo un bad buzz para ellos y es un poco triste porque hay muchas formas que permitirían a los hoteles reinventarse e integrar las experiencias colaborativas incluso te podrían contar algo sobre bueno en el hotel han conseguido una experiencia colaborativa pero no no es lo que lo que hicieron con esta esta comunicación otra comunicación es la de ikea que os explica cómo pueden tener una forma de consumo más sostenible digamos recuperando los los muebles que ya no usan y esta comunicación lo hicieron en las tiendas y lo hicieron en internet también eso no es una mentira eso es la verdad o sea te explican realmente cómo puedes usar todas las cosas que usas cada día de forma más más sostenible no ha cambiado de forma radical el modelo de negocio de ikea pero digamos es una comunicación que ha servido la rc y bueno es un tipo de comunicación más positiva digamos algo más visionario es el partnership entre patagonia que es una marca de sportswear y ib y puede parecer algo irrealista digamos de un punto de vista económico porque esta marca de sportswear claro se gana la vida vendiendo más ropa cuanto más ropa vende más dinero consigue y que te explique ahí te te lleva a a consumir menos y a recuperar la ropa que ya no usas y a vender tu propia ropa y en el fondo a comprar menos ropa de patagonia pero al final esta comunicación ha tenido un impacto muy positivo para patagonia porque el fundador de patagonia es alguien muy muy metido en el desarrollo sostenible y esta plataforma era como el siguiente paso para esta marca y también ha llevado patagonia a entrar en una dinámica de economía circular y están haciendo incluso más proyectos para que haya más dinámica de economía circular en la empresa entonces esto realmente ha cambiado incluso el modelo económico de patagonia y la verdad es que le va muy bien ahora a nivel de negocio a patagonia porque hay un sentimiento muy fuerte con los clientes que ya eran clientes de la marca porque se siente que es también para con es una b corp entonces tiene muchos muchos compromisos a favor del medio ambiente y incluso más allá a nivel a nivel social un bueno un ejemplo y tomás va a hablar más más de esto si vamos más allá de la comunicación y de los partnerships podemos las empresas tradicionales pueden crear nuevas propuestas de valor integrando los servicios de consumo colaborativo y un ejemplo de maíz y tomá va a hablar más de esto es integrar todas las toda la reputación que tenemos en esas plataformas en blablacar airbnb y todas las plataformas para poder enseñar a una persona por ejemplo que nos contacta en airbnb o en blablacar mira ya tengo todas estas referencias positivas esa reputación positiva en otras plataformas entonces eso permite generar confianza y maíz como empresa de seguro se pone detrás y adjunta un nivel más de confianza porque hay mucha confianza con maíz en francia y esto también le ayuda a entender mejor cuáles son los nuevos usos y y bueno incluso más allá creando un fondo de inversión y partnerships con 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 startups y lo va a desarrollar esto tomás otra otra innovación posible que va incluso más allá es abrir la empresa o abrir activos de la empresa para que haya innovadores o emprendedores o emprendedores que puedan contribuir y aportar valor on top de estos activos es el modelo apple con el apple store apple cuando ha creado su su iphone podría haber decidido crear sus propios apps por parte de los empleados de apple y que ha decidido ha decidido abrir el app store para que haya programadores y emprendedores fuera de la empresa que propongan las propias apps y al final se guarda con un 30 por ciento de cada transacción en este caso es el caso de la renfe francesa que es ncf y hemos trabajado con ellos para abrir las estaciones de tren a cada ciudadano que quiere compartir y proponer su propio servicio colaborativo en esas estaciones y esto lo estamos experimentando ahora en 25 estaciones en el aire el área de de parís y la idea es que como ciudadano podríais compartir y proponer un espacio de working o otros servicios colaborativos porque antes lo iban a hacer con grandes empresas pero esas grandes empresas por ejemplo de de coworking no saben cuál es la realidad local y no tienen acceso a las comunidades locales entonces hemos creado esta plataforma para permitir a cualquier persona proponer su propio servicio y luego la idea es que haya crowdfunding para financiar los propios servicios y en el futuro uno de los objetivos es que estas estas estaciones sean más activas y más vivas para la gente que vive alrededor último ejemplo y realmente ahí estamos en el cambio más radical y más potente de esas empresas es transformarse hacia un modelo de plataforma y es otra vez el ejemplo de SNCF 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 solía ser una empresa de trenes una empresa que comercializa y vende billetes de trenes y ahora es una empresa de movilidad compartida ha creado un sistema de comparte coche adentro de la empresa es un poco diferente de blablacar porque te permite ir de tu casa hasta tu domicilio y han comprado una empresa de alquiler de coche que se llama WICAR y tienen seis partnerships con otras empresas de movilidad compartida la idea al final es permitir que tú vayas de un punto A a un punto B en cualquier región de Francia sin tener que tener tu propio coche particular y eso es muy complicado y por eso se habla de un modelo de plataforma porque es necesario transformar la empresa desde adentro y combinar todos los datos, todas las informaciones porque claro la información que tiene la empresa del alquiler de coche entre particulares la empresa que tiene los datos que tiene la empresa de scooters eléctricos no suelen ser las mismas bases de datos entonces a nivel tecnológico es muy complejo hacer que todas esas empresas puedan trabajar juntas y que haya esta combinación digamos en el futuro de modos de transportes para concluir quería volver con este key learning de Pentagross de Javi Creus porque creo que es muy importante entender esto que realmente en el futuro y ya es el caso y lo vemos con los modelos de plataformas y esas empresas tradicionales que trabajan con emprendedores, con innovadores, con programadores fuera de la empresa hay que entender que las oportunidades de crecimiento en la mayor parte de los casos se van a encontrar fuera de la empresa, no adentro de la empresa y eso necesita un cambio cultural bastante radical en algunos casos para poder abrirse y trabajar con personas fuera de la empresa yo lo que veo ahora hablando recientemente con empresas en Francia sobre todo en la movilidad, es que están entendiendo que en el futuro va a haber alianza entre los disruptivos, disruptados no, los que han sido disruptivos, disruptados ok, y los próximos disruptores entonces estamos viendo esta alianza que cada vez más va a funcionar a través de fondos de inversión o a través de partnerships y de innovaciones abiertas gracias